3 buenas películas basadas en hechos reales Número 1 El Pianista Un prodigioso del piano y con una gran carrera Será testigo de como los nazis atacan a Polonia Por lo cual tendrá que sobrevivir a la segunda guerra mundial 2 Siempre a tu lado, Hachiko Esta película nos cuenta como un adorable perro Espera con paciencia el regreso de su dueño durante años Una de las historias más desgarradoras del cine 1 El Asesino del Zodiaco Historia que se basa en un asesino real Que entre 1966 y 1978 Mató a decenas de personas en San Francisco